¿Cómo definiría usted la lucha que han tenido las mujeres a través de los sindicatos? Yo sé que seguramente muchos han dicho muy importante, sobresaliente, de lucha, de lucha, la misma pregunta lo dice, porque no hay muchas mujeres involucradas dentro de las dirigencias de los sindicatos. Sí hay, obviamente, mayor número de mujeres trabajadoras o empleadas, cada día va creciendo más la apertura que hay con la equidad, igualdad de género, incluso en varias industrias de trabajo que existen en nuestro país. Pero específicamente hablando de sindicatos, no hay muchas mujeres que todavía tengan esos espacios, ya sea por decisión propia o porque realmente se topan con ciertos géneros que no confían mucho todavía en la capacidad que tenemos las mujeres para poder estar al frente de un sindicato. Hablo de dirigencias, dentro de las comisiones o dentro de los puestos de los comités ejecutivos, sí se están integrando un poco más. Ahora con la reforma, bueno, ya está como que hasta un poco obligado, ¿no?, a que las mujeres estemos inmiscuidas en los comités ejecutivos. Sin embargo, yo te puedo comentar que, sorpresivamente, cuando a alguna mujer se le propone, incluyete en la planilla, algunas sí rechazan esa posibilidad de involucrarse. Entonces, creo que la lucha principal es con la responsabilidad que tienen las mujeres, en el rol de la mujer, de la casa, de la familia, de los hijos, del esposo, de los padres, incluso. Esa es la verdadera lucha, porque de capacidades no dudamos en ningún momento de la capacidad que puedan tener las compañeras mujeres. Entonces, la pareja tiene que aperturar un poco más, apoyar más. Cuando te hablas de los hijos, pues ahí sí, como le dices a una mujer, deja a tus hijos para que te vayas a una representación, tienes que viajar, tienes que atender más personas. Y sí se vuelve ahí un ciclo un poco complicado para ellas. Pero el rol de la mujer dentro del sindicalismo, yo lo considero personalmente, que estoy inmiscuida en eso, muy importante. Las mujeres, pues somos buenas para administrar la casa, los dineros, los tiempos. Porque, digo, tú como mujer y todas, llegas a casa, tienes un rol, aún así estás atendiendo cosas de trabajo, aún así tienes que cuidar el dinero. Y discúlpeme, no se me enojen mis compañeros hombres, porque siempre yo sí cuido un poquito eso de la equidad. Si no se me enojan la mayoría de los hombres que están en varios sindicatos, pues tiene la capacidad la mujer para hacer más cosas al mismo tiempo, lo que un varón no puede. Entonces, imagínate el rol de una mujer dentro de una organización que tienes que estructurar, tienes que dirigir, tienes que administrar dineros, tienes que administrar tiempos, y sobre todo tienes que dar confianza a tus compañeros trabajadores, pues es muy importante. Yo me he topado con gremios donde hay muchos hombres, pocas mujeres, y sí lanzan a la mujer, o sea, sí le dan la posibilidad y la facilidad y el respaldo de representar al sindicato, porque confían en ella, porque dicen, ustedes son buenas para administrar. Cuando la mujer ya se topa frente a esa propuesta, muchos lo toman y muchas la rechazan, porque mi tiempo, mi esposo, mis hijos, ya no puede. Entonces, considero que la verdadera lucha es contra nosotras mismas para poder administrar ese tiempo y ese rol que tiene la mujer dentro de la sociedad, de dejar un poquito a lado a la familia y a esa responsabilidad que se llama, pues, hijos, esposo, abuelos, padres, todo eso. Dentro de las industrias, cuando pones al frente a una mujer en un sindicato, va con todo, ¿eh? O vamos con todo. Y ahí sí, si tenemos un conflicto, pues, te está hablando el marido y hasta le dice, yo te llamo, estoy ocupada, espérame, me ha tocado verlas. Y ahí lo dejan. Y se enfocan en el problema y en el conflicto. Y son, sorpresivamente, las que más resisten hasta el final del conflicto. Me ha tocado ver compañeros que dicen, bueno, pues ya, ¿cómo le hacemos? Aquí la dejamos, buscamos un, como dicen los abogados, un mejor, buen arreglo que un mal pleito. Y las damas decimos, a ver, no, tenemos la razón y vamos hasta el final. Y no vamos a dejar esto a la mitad. Y resisten más. Como que el tema de lealtad, y no pongo en duda la de los compañeros, que hay muchos dirigentes muy buenos, muy destacados, muy preparados, que también merecen nuestro reconocimiento y respeto. Pero en el rol de la mujer, somos un poquito más comprometidas. Y lo tengo que decir. Sí somos más comprometidas con el gremio. Sí somos más responsables. Difícilmente una mujer líder te va a llegar con problemas de deshidratación al día siguiente o un lunes, ¿no? Lo que sí puedes ver en los otros, los de enfrente. Ok. Sí, entonces, la mujer no. La mujer ya fresca y además ya atendió sus compromisos de casa y le sigue el conflicto y ahí va a estar, ¿no? Ese, para mí, es muy destacado y lo hable reconocer a la mujer. Que a pesar de todas las responsabilidades que tiene, le entra esto, le entra el quite y lo toma con mucha pasión, mucha lealtad y responde mucho a la confianza que le dan los compañeros trabajadores que nos dan la posibilidad de hacer este trabajo. Que me permite decirlo, no me estás preguntando, pero cuando a mí me preguntan ¿qué te llevó a estar aquí? ¿Qué te llevó a ser dirigente como mujer? Porque si hay muchos problemas, hay mucho conflicto, hay mucho riesgo. Y lo digo de broma, yo creo que nos gusta el chisme, nos gusta el compromiso. A veces sí, como muchos, dice uno, pues ya no, ya está aquí. Creo que ya hicimos mucho y te llega un conflicto, un problema. Híjole, parece que te inyectan como el teléfono, un cargador, tomas energía y ahí vamos otra vez. A ver cómo resolvemos este conflicto. Entonces también creo que la mujer es incansable. No creo, estoy segura que es incansable la mujer en todos los roles que tú la coloques y la pongas. Eso pienso de la lucha y de lo que ha avanzado la mujer desde hace años y en este momento en el que nos encontramos. Muy bien. Los sitios apelan o defienden los derechos laborales. ¿Cuáles serían las principales demandas de las mujeres? Los sitios apelan definitivamente considero que sí hay puestos en los que merecemos tener mejores condiciones económicas. Aún existe el que un hombre gana más que una mujer. Ahí es el rol de los sindicatos. Lucha realmente por una igualdad. Esa es una de las principales quejas o reclamos que pudiéramos hacer. La segunda es tener mayores facilidades dentro de nuestro trabajo para que podamos acudir valgase la redundancia a nuestro trabajo laboral. ¿En qué sentido? Guarderías. Porque perdón, pero el gobierno menciona que hay muchas condiciones de sinceramente no hay el número de guarderías que necesitaríamos y las guarderías son comúnmente en la mañana en la tarde difícilmente va a haber guarderías. Entonces, si tú en la mañana vas a dejar a tu hijo de 7 a 3 de 3 a 6 7 a 8 de la noche no hay. Y muchas empresas tienen tres turnos de trabajo mañana, tarde y noche. Y habrá mujeres que tengan quienes ayuden al cuidado de su familia mañana pero en la tarde ¿quién? En la noche peor. Entonces, creo que falta mucha infraestructura para poder apoyar a las mujeres. y perdóname, también hay hombres que son papás solteros, ¿no? Entonces, esto nada más sería para. Pero hablando del rol de la mujer, creo que merecen también ese tipo de apoyos y respaldos. La lucha principal son los salarios. Los salarios. Los salarios. Porque en las jornadas pues es, hay igualdad de y también el que se nos dé o se les dé la oportunidad de ocupar espacios directivos de mayor rango. Porque casi no lo hay. La mayoría de los, de la ocupación de los puestos importantes, hablando de trabajadores de confianza, son para hombres. No para mujeres. Y ha habido muchas mujeres destacables que nos estamos encontrando que ya son directoras, ¿no? Gerentes, regionales, a nivel latinoamérica y han dado muy buenos resultados, tienen muy buenas ideas. Así que falta ese empujón de equiparar la capacidad que tiene la mujer con el hombre para ocupar cargos de mayor responsabilidad. Eso también hay mucho reclamo. En este sentido, ¿qué sí se ha, digamos, qué sí se ha logrado en estos últimos años? La apertura en las industrias. Ya vemos muchas mujeres también en la industria de la construcción, por ejemplo. En la industria metalmecánica también ya ven más mujeres. Comúnmente, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es donde nos podemos colocar. La industria de servicios, la industria de educación, la industria textil, es donde ves más mujeres trabajando. Pero la industria metalmecánica, la industria de la construcción, es donde todavía falta. Hay muchas industrias, incluso médicos, si ustedes observan en los hospitales, ven a más doctores siendo directores, ¿no? Que mujeres. Entonces, sí se ha logrado ir abriendo ese abanico de posibilidades para que se le dé la oportunidad a la mujer de ocupar otro tipo de cargos o categorías en todas las industrias. Físicamente, tenemos una limitación, ¿verdad? También, en varias industrias, pues, te puedo decir las zonas portuarias, difícilmente va a haber mujeres, pero ya las hay. ¿Por qué? Pues, porque ahí es las maniobras, pues, es más de peso físico, ¿no? Y las mujeres, pues, no tanto. Sin embargo, hay categorías donde sí pueden desarrollarse y también te puedo decir que por ahí ya se está abriendo el abanico para que las mujeres también entren en las zonas portuarias a trabajar en las categorías que se pueden considerar de trabajo duro. Así que, pues, falta todavía esa posibilidad de confiar en la fuerza no tanto física, pero sí mental de las mujeres. ¿Qué hacer como para alcanzar y cerrar esta brecha? Bueno, sí, cerrar la brecha. Los sindicatos tenemos un rol importante dentro de él. No basta que la ley te comente que no puede haber discriminación por cuestión de raza, género, sexo. Sexo se habla, darle la oportunidad a las mujeres de que ingresen a laborar. tenemos nosotros como organizaciones sindicales que sí cuidar el que ingrese un mayor número de porcentajes de mujeres y dentro de las empresas crear las facilidades. Miren, he puesto unos ejemplos en otras preguntas que me han hecho. Cuando usted va a pedir trabajo como mujer, la ley tiene ciertas comisiones para garantizar quienes van a ganar los puestos de ascenso. Entonces, se les da la oportunidad a quien tenga familia, a alguien que está soltero. No dice eso la ley, pero eso significa, se lo voy a describir. Si llega usted y dice, ah, pues yo aquí tengo la posibilidad de ascender porque soy jefe de familia como mujer y llega un varón y dice, pues yo también levanto la mano porque soy jefe de familia. ¿A quién cree usted que le van a dar el puesto? Ambos son jefes de familia, y ambos cumplen con el requisito de la ley y la comisión de escalafón. ¿A quién cree usted que le dan el puesto? Al hombre. Al hombre. ¿Y por qué cree usted que se lo dan? Por tradición. Ajá. Además de tradición, fíjese cómo piensan los empresarios. dice, es jefe de familia usted y él, híjole, la mujer, ¿tienes hijos? Pues sí, soy jefa de familia, tengo a mi esposo y a mis hijos. Y el hombre, a la esposa y a los hijos. Híjole, pero la mujer, si tienen que ir a la escuela, va a faltar. Si se enferma el marido, ¿quién va a cuidar a los maridos quejosos? La esposa. La mujer va a faltar más que el varón porque el rol de cuidado de la familia está encasillado para la mujer. La ley nos da los mismos derechos, ¿eh? Ambos somos jefes de familia, ambos tenemos el derecho. Quien decide y el criterio que aplican, es en base al rol que tiene la mujer en la sociedad. Usted va a faltar más que el hombre, el hombre no va a faltar porque ¿quién va a ver a los hijos a la escuela? La mujer. Difícilmente se va a salir un varón a decir tengo que ir a ver la escuela de mis hijos o la boleta o reportaron a mi hijo. Es la mujer. Entonces la empresa decide irse por el hombre porque va a tener más tiempo y va a faltar menos. Exacto. Pero la ley lo tiene. ¿Qué debemos hacer ahí por eso le digo que los sindicatos tenemos mucha responsabilidad? La sociedad en sí, las empresas, los empresarios tienen que abrir y quitarse esas telarañas de pensar híjole, la mujer va a tener menos tiempo para ocupar ese cargo. Sorpresivamente la mujer es más responsable cuando le da a usted cargos de mayor injerencia o jerarquía. Entonces se organiza y ahí es donde somos muy buenas organizadoras de tiempo para poder atender eso. ¿Qué falta? Programas de gobierno que nos den a nosotros la facilidad, repito otra vez, para que la mujer dentro del rol que tenemos le ayuden. Guarderías, transporte, porque también luego no hay transporte, seguridad pública, porque cuando las mujeres salen en noche de los turnos, créame, me ha tocado, también es un problema para que la mujer vaya a trabajar. Pasa por X, está muy oscuro, ¿quién corre más riesgo un hombre o una mujer? La mujer. Obviamente es la mujer. Entonces, faltan muchos programas de gobierno para darnos esa igualdad que dicen y dictan las leyes. En la ley ya está los sindicatos, cuidar que las mujeres tengan esas facilidades y condiciones para que puedan tomar esos cargos y esas responsabilidades. Los empresarios dar las oportunidades y acatar lo que dice la ley. Y las mujeres, pues también tenemos la decisión de poder aventarnos, a tomar esos roles, a aventarnos, a administrar nuestro tiempo, a aventarnos, a ir cambiando un poco la mentalidad de la familia que ya ha cambiado porque ya el esposo te deja salir a trabajar, fíjate lo que está diciendo, te deja salir a trabajar. Pero eso es cierto, aunque se escuche machista, eso es cierto. Si le preguntas a una mujer antes, toma la dirigencia, híjole, deja hablar con mi marido. Bueno, cuando ella me dice así, le dije, híjole, pues está bien, pero te están dando chance y aquí tú puedes crecer, puedes desarrollarte y además sirve de ejemplo para otras muchas mujeres para que vean que sí se puede, que sí tomas este rol y que las mujeres una vez que tomas el control de un sindicato, hasta las reeligen, porque sí son buenas y acaban siendo hasta la mamá de todo el gremio, porque además tienen ese sentimiento de cuidado y de orientación y de psicóloga. psicólogas, entonces pues para mí el mundo de la mujer le falta muchísimo, pero que se decidan, que les demos la oportunidad, que tomemos el rol, que las empresas se decidan también a probar y a calar que le va a funcionar más una mujer y me ha tocado ver sindicatos que son muchas mujeres y lanzan a los hombres de secretarios generales. Entonces dices, ¿por qué? Pues acaban dándole órdenes al pobre hombre ahí que queda al frente del sindicato. Pobre hombre, dije, ¿qué haces tú aquí, canijo? Pues aquí, lo que me digan ellas, me queda claro que sí. Entonces, hay mucha inteligencia en las mujeres, hay mucha estrategia, hay mucha sensibilidad, hay mucha honestidad y créeme que difícilmente una mujer va a salir mal entregando cuentas difícilmente. Se da más en el ámbito de los hombres, es más de relajillo, ¿no? Les gusta ir más a cierto motorreo como dicen por acá del Mundo Bajo que una mujer, porque una mujer sale y se va a su casa. ¿Por qué? Porque allá la están esperando. El hombre también lo esperan, pero al rato llego, dice, al rato llego, pero no. Entonces, pues, faltan decidirnos, faltan cosas, faltan programas de gobierno, falta que la empresa reaccione, faltan, pues, que creamos también nosotras mismas como mujeres, ¿no? Pues, muchísimas gracias, abogada, yo le agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo para la entrevista y, pues, gracias. Al contrario, gracias a usted. y, pues, y, pues, vamos a ver. Y, pues,